El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones afirmó que sus resoluciones sobre el proceso de elecciones regionales y municipales de este año se ajustan a la Constitución y a la legislación electoral, por lo que descarta cualquier acción arbitraria contra alguna organización política. Es así que señaló que resuelve sin exceso de formalismos, privilegiando el ejercicio de derecho constitucional de participación política. Muestra de ello es que no menos del 80% de recursos de apelación han sido declarados fundados, dando la razón a las agrupaciones y candidatos, tanto en procedimientos de inscripción como de taches. En el caso de Acción Popular, sus listas de aspirantes al gobierno regional de Ancash y a la Municipalidad Provincial de Chiclayo fueron declaradas improcedentes por no subsanar en el plazo establecido diversas observaciones realizadas y por no cumplir con diversos requisitos de carácter obligatorio, respectivamente. En cuanto a la lista de candidatos regional en Madre de Dios, el Supremo Tribunal Electoral aclaró que aún no ha emitido un pronunciamiento. Precisamente desde el último 2 de julio, el Pleno ha atendido más de 1.600 expedientes en audiencias públicas y las resoluciones se encuentran a disposición de las organizaciones y la ciudadanía en el portal www.jne.gov.pe.